Este ritmo gana de tomarse una cerveza bien fría y baila Me hace el paso del choco Spanish version Con el pie izquierdo, con el pie derecho Chacu chacu, con la mano chacu chacu Tomando mi chill, víralo, levanta la rodilla y víralo Tomando mi chill, ahora freestyle, como tú quieras freestyle Siente el efecto, con el hombro izquierdo, con el hombro derecho Siente el efecto, groba, 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 groba Boga, boga, da la vuelta y boga, boga Ahora freestyle, como tú quieras freestyle Este ritmo de adverso va a una cerveza bien fría Chocobody, Spanish version ¿Están listos? 1, 2, 3, dale Chocobody, Chocobody Chocobody, Chocobody Dale, nuevo baile Tira tu paso Con el pie izquierdo, con el pie derecho Chacu chacu, con la mano chacu chacu Víralo, levanta la rodilla y víralo Tomando mi chill, ahora freestyle Como tú quieras freestyle Con el hombro izquierdo, con el hombro derecho Groba, 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 groba Boga, boga, da la vuelta y boga, boga Ahora freestyle, como tú quieras freestyle Chocobody Chocobody, el nuevo baile Espero que no estén cansados Este es el baile que va a pegar por todos lados Se lo dice el gato de las 15 vidas 1, 2, 3, dale Chocobody, Chocobody Chocobody Chocobodi, 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 Chocobodi What to them? El gato de las quince vidas Danza Isra, Tamprox Mago Dapu, tamo ativo Yo la tanqueta, mo, baby Yo que es decoration Tu concierto punto net Unión masiva Caddy, Infinity La gak oversada, Finish Yo todo lo que me apoyan, to' a la página Eternet New Dance, New Move, Chocobodi, 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 Chocobodi